La Escuela Divertida ¡Hola! ¡Bienvenidos a la Escuela Divertida! A ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡El queso! El queso Y esto creo que te va a gustar ¡La pizza! La pizza Y esto La pasta de tomates O el ketchup La pasta de tomate Y aquí tenemos El horno El horno ¡Mmm! ¡Qué cosas tan ricas tenemos! ¡Vamos a ir rápido a nuestra Escuela Divertida! ¡Uf! ¡Qué día tan cansado he tenido! ¡Uf! Primero voy a hacer los deberes y luego ya descansaré ¡Uf! 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 ¡Tengo mucho que hacer! ¡Ya! ¡Esto! ¡Uf! 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 Tengo que prepararme algo para comer A ver qué tengo Oh, tengo queso Tengo masa congelada Puedo preparar la pizza A ver Pero parece que tengo un problema Hola Marinette, ¿qué problema tienes? Hola Ana, he decidido prepararme la pizza Pero no tengo horno Acaba de romperse y lo he llevado al taller Ah, quieres decir que te lo están reparando Vale, entonces tenemos que inventar algo Tengo una idea Marinette, tú puedes ir a la tienda para comprar un horno especial para hacer pizza Ah, pero yo tardaré mucho en eso Es que necesito terminar algunos deberes todavía No te preocupes, yo voy a ayudarte con los deberes y tú mientras puedes ir a comprar el horno Ah, perfecto, vale, ahora regreso Yo voy a terminar el proyecto de Marinette Y tú mientras puedes ver un dibujo Cuatro coches coloreados Hoy los pequeños coches han llegado a la oficina de correos Aquí hay muchas cartas y paquetes que deben enviarse Los coches se ponen una gorra con un pequeño sobredibujado El gran coche naranja ha llegado a correos para enviar una carta Está bien, la enviarán Mira cuántas cartas hay Y paquetes Sí, hay mucho trabajo que hacer en correos Y hay que enviar todo a tiempo El coche verde está poniendo una carta en un buzón La excavadora agita su pala También está esperando una carta Eso es correcto Pero hay que sacar las cartas de este buzón Para llevarlas a la oficina de correos Hay tantas cartas Los coches deberían construir un camión para mover el correo Sería una gran idea, ¿no? Sí, genial El tractor está recogiendo zanahorias Coche rojo, ¿por qué no lo ayudas? Los coches han arrancado muchas zanahorias del suelo Es hora de llevarlas a casa El coche rojo se lleva el chasis del camión de correo con él El coche amarillo ha llegado a la lavandería El camión está cargando una lavadora ¡Oh! Necesita más detergente en polvo El coche amarillo toma algunas monedas para ir a la tienda Aquí está el polvo Escanea el código de barras Paga ¡Y listo! Gracias, pequeño coche ¡Las ruedas del camión de correos! ¡Eso es genial! El tractor está construyendo un castillo de arena Y frente al arenero está el remolque del camión de correos El coche verde se lo lleva El coche azul ha visto la cabina en el tejado de la casa El helicóptero puede ayudarlo a bajarla ¡Gracias, helicóptero! Tienen todas las partes del camión de correos Las ruedas El chasis El remolque La cabina Los cuatro coches han montado el camión de correos Es hora de que el camión de correos entregue el correo Los coches están cargando el camión con paquetes y cartas ¡Adiós, camión de correos! ¡Esperamos que termines tu trabajo! A ver si en esta tienda tienen lo que necesito Porque por ahora veo solamente electrodomésticos Aquí hay todo para planchar la ropa Un microondas ¿Y eso qué es? ¡Esta es una máquina para hacer pasta! ¡Pasta! ¡Pasta! ¡Qué chulo! ¡Pasta! ¡Qué chulo! Entonces, ¿tenéis algo más para la cocina italiana? ¡Claro que sí! ¡Pase aquí, por favor! ¡Pase aquí, por favor! ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Ah! 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 ¡Una barbacoa! ¡Pero no la necesito! ¡Ah! ¡Parece que es justo lo que necesito! ¡Ah! 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 Usan varias cosas para hacer pizza Aquí tenemos una espátula para la pizza ¡Ah! También un cortador de pizza y un rodillo ¡Ah! ¡Es justo lo que necesito! ¡Me lo llevo todo! ¡Ah! ¡Son 220! ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Espero verla de nuevo! ¡Uy! ¡Marinette! ¡Ya estás aquí! ¡Y yo justo acabo de terminar tu proyecto! ¡Marinette! ¡Mira! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Muy chulo! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Mmm! 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 ¡Uf! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Es un conjunto para hacer pizza! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Aquí hay de todo! Entonces podemos empezar a prepararla. Ahora traigo la masa. ¡Mierdes! Ahora vamos a necesitar la pasta de tomate. A ver, gracias. Quiero un relleno de gambas, champiñones y brócoli. Vale, a ver. Aquí tenemos un champiñón. Voy a hacer también la gamba. Y yo quiero hacer el brócoli. ¡Listo! Marinette, caliente el horno y yo voy a rallar el queso. Pues, ¿cuándo tengo que esperar? Ya casi está listo. Solo nos queda esperar unos 20 minutos. ¡Qué buena pinta tiene! ¡Listo! Marinette, me parece que nos ha salido una pizza fenomenal. Ahora nos la vamos a comer. Y tú, ¿has probado cocinar alguna vez la pizza para tus juguetes? ¿Sí? Entonces pon un like, no olvides de suscribirte al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!